En el tutorial de hoy aprenderemos a tomar una turbochela. Para esto necesitarás una cerveza de botella y un popote. Paso 1. Destapa la cerveza. Paso 2. Inserta el popote y dóblalo un poco. Asegúrate de que pueda entrar aire o no funcionará. Paso 3. Pega la boca a la cerveza y sostén el popote con la mano. Paso 4. Toma toda la cerveza de un solo golpe. Paso 4. Estos son los pasos a seguir para poder tomar una turbochela.